On the drums, on the drums No sé qué tiene tu mirar Será tu forma de bailar cuando nos besamos Sentimos que nos gustamos Y cuando te tengo en mis brazos El tiempo pasa volando Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Y ahora que estás aquí, aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Ahora que estás aquí, 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 baby Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Nos dimos par de pico y no ha pasado nada Solo quería saber si te gustaba Cuando te reía me encantaba Y yo como loco perdido en tu mirada Ese beso que nos dimos en la noche mientras bailabas Son cosas que no me esperaba Sentí que yo te gustaba Tienes la fórmula y la actividad Dame una vueltica y empieza a bailar No me gusta tanto que si tú te vas Me pongo nervioso y empiezo a temblar Ya no me interesan, mami, las demás Con ese cuerpazo y acércate más a mí A mí Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Ahora que estás aquí, aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Ahora que estás aquí, 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 baby Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos No sé qué tiene tu mirar Será tu forma de bailar Cuando nos besamos Sentimos que nos gustamos Y cuando te tengo en mis brazos El tiempo pasa volando Tú tienes la fórmula y la actividad Dame una vueltica y empieza a bailar No me gusta tanto que si tú te vas Me pongo nervioso y empiezo a temblar Ya no me interesan, mami, las demás Con ese cuerpazo y acércate más a mí A mí, a mí Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Y ahora que estás aquí, aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Ahora que estás aquí, 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 baby Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos ¡Suscríbete al canal!